Es Tiempo Ya Que el juicio comience por casa Y si comienza por casa Que será de ti pecado Dios te bendiga, Dios te guarde Dios bendiga a todos los hermanos que están en sintonía Saludamos a todos los pueblos que nos están escuchando En esta hora, en esta hora Amén Dios les bendiga grandemente porque nos ven a través de los medios Nos ven en diferentes partes del mundo Y aquí puede que sea una hora y haya otra Por eso le decimos en esta hora Dios te bendiga, Dios te guarde Vamos así a comunicarnos con nuestros hermanos Gloria a Dios Allá en Puerto Rico Hacemos la conexión Como todos los sábados Bendito el nombre del Señor Con el hermano Alfonso M. Sacurotero Si me permiten un segundito Y estamos escuchando a Marino El juicio comienza por la iglesia Por los que están dentro de la iglesia Por eso tenemos que estar obedeciendo la palabra Esto no es un juego Nosotros no estamos aquí buscando y haciendo las cosas Por querer hermanos La gente que están predicando Los hermanos que están predicando en la televisión No es para que los vean En las radios No es para que los oyan Para que los escuchen Para que los oigan Bendito el nombre del Señor Es para que se arrepienta el pueblo De sus malas obras Bendito el nombre del Señor Vamos así entonces conectarnos Nuestro hermano Alfonso M. Sacurotero Buscando el numerito por aquí Gloria a Dios Si hacemos esa conexión Estaremos recibiendo también nuevos hermanos en Cristo Programadores de sana doctrina Amén De sana doctrina only Gloria a Dios Vamos así A conectarnos con nuestro hermano Alfonso M. Sacurotero Esperamos que esté despierto Los hombres de Dios hermanos Apenas dormimos Gloria a Dios Gloria al Señor Hay poder Hay poder en Jesucristo Dios te bendiga siervo Aleluya Hermano Alfonso M. Sacurotero En vivo y en directo Desde Puerto Rico Sábados de 10 a 10 y 30 hermanos 5 minutos de poder y gloria de Dios Es tiempo de que usted Le dé share a la página Es tiempo de que usted Tenga el nombre Escrito en el libro de la vida Y si no Mantente en sintonía Que vamos a hacer la oración de fe Hermano Alfonso Dios te bendiga Los micrófonos son tuyos Amén Gloria al Señor Dios te bendiga mucho Mi hermano Paul Te guarde un abrazo Desde Puerto Rico La isla del Cordero Dios te bendiga amados Dios te guarde a los hermanos Evangelista Alfonso M. Sacurotero Directamente Desde la ciudad De Bayamón Puerto Rico Hablando En el fuego de Dios De los ejércitos En este Tu programa De los 5 minutos De poder y gloria de Dios Que todos Los sábados Amén De 11 a 11 y media Hola Puerto Rico De los 10 a 11 y media Hola Aleluya Que lindo el Señor Masasúsen Que lindo el Señor A la más sabiduría Se transmite fielmente Por este Tu ministerio Por todos los tiempos Para la gloria Y la honra Del Señor Le enviamos un saludo Amado Aleluya Le perdón amado Que estoy un poquito Afectado del estómago Pero Seguimos pidiendo La buena batalla de la fe Le enviamos un saludo Amados Aleluya A todos los largos Y los anchos De los Estados Unidos Centro Suramérica Y al mundo entero Para la gloria Del Señor También enviamos un saludo A todos nuestros Amados hermanos Y amigos Amén Que nos han solicitado En nuestra página De Facebook Alfonso M. Sacur Otero Ministro del Señor Y también en los grupos Que por la gracia Del Señor Tenemos En la roca Estoy parado Yo y tú Y en tiempo La apostasía Y rebelión Contra Dios Primera de Timoteo Capítulo 4 Verso 1 Porque verdadera Es el tiempo Que nos ha tocado vivir Tiempos peligrosos Amados Tiempos finales Tiempos decisivos Tiempos por los cuales No podemos jugar Al Evangelio de Jesucristo No podemos despreciar El llamado De vida eterna Que nos expiende El Señor Con su brazo de amor Para que obedezcamos Su llamado Vengamos a Él Nos rindamos a Él Y nos apartamos Del pecado Sea Dios Clarificado para siempre Cada día que pasa Cada día que pasa Amado Cada día Irá de mal en peor Amén Y es como Dios En esta ocasión Un predicador Lo bueno de esto Es lo malo Que se está poniendo ¿Por qué? Porque es cumplimiento De su palabra Que nos señala Firmemente Inequivocamente De que el Señor Está a las puertas Cristo está a las puertas A punto de levantar Un pueblo Para el reino De los cielos Y especialmente En medio de tanta Energía diabólica En tanto Disparate teológico Que se ha levantado Contra la Escritura Sea Dios Realificado para siempre Y más aún Aquellos que niegan Que niegan Rotundamente La venida Del Señor O sea El arrebatamiento De la Iglesia A la danza Red Gloria Al tercer cielo Lo están negando Pero la Biblia es clara La Biblia Es clara Sea Dios Realificado Para siempre Poderoso Dios Amén Que lindo el Señor Agradecemos Todos hermanos Que han estado Orando Por mi salud Que le damos Toda la gloria Al Señor Amén Estamos en pie de lucha Seguimos para adelante Seguimos para adelante Mi hermano El apóstol Pablo Dijo Esa es la ocasión ¿Quién enferma? Y yo no enfermo Y clavó Tres veces al Señor Amén Por un aguijón Una condición Que tenía en su cuerpo Y el Señor Le contestó Bástate de mi gracia Porque mi poder Se perfecciona En tu debilidad Así que de buena gana Queriendo el Señor Hacer todo su aguijón Y seguir hacia adelante Confiando en el Señor Aquí hay que pelear La buena batalla No nos podemos rendir No nos podemos Cansar en el camino Gloria al nombre De Jesús Para siempre Hay que seguir Hacia adelante Que hay diablo Que nos aguante Sea Dios Realificado para siempre Y yo quiero compartir En esta preciosa noche Este tema precioso Que Dios me dio Hace unos días Se ha trasladado Ahora el tema Lo mortal Por lo inmortal A su nombre Le damos gloria Lo mortal El inmortalidad Alabanza Red gloria Hermano Ese es el misterio Que Dios Le damos A su siervo El apóstol Pablo Gloria al nombre De Dios Para siempre Y una de las doctrinas Cumbre Una de las doctrinas Fundamentales Básicas Ejes Del evangelio De que pronto Este cuerpo mortal Se vestirá De inmortalidad Mi hermano Por pronto Todos los achaques Que tenemos Desaparecerán La dejez Desaparecerá El desgaste físico Desaparecerá Alabanza Red gloria Todo al avanza Lo que manifiesta Este cuerpo débil Este cuerpo frágil Desaparecerá Porque en una brinceral De ojos Esto mortal Se vestirá De inmortalidad Uy, ya me quiere El diablo Se va a cumplir La escritura Y mientras mucho Están cayendo Mi hermano Como alma Que lleva el diablo Están cayendo En esa doctrina De que ya no hay Rapto De que ya no hay Iglesia que se vaya De que ya no hay Un arrematamiento De que eso es mentira A la luz Todavía hay un pueblo Que proclamamos Que Cristo Viene Y que pronto La final Trompeta Sola Y miles Desaparecerán Sobre la faz De la tierra Y que no hay El dolor del día Decir que fueron Los ovnis Que fueron Los podios De la vida Y no Se lo llevó El Espíritu Santo A la presencia Del todopoderoso Dios ¿Para qué? Para casarlo Con Jesucristo Allá arriba En los cielos Arájalo Si te acerbes A su nombre Sea toda La gloria Lo mortal Por inmortalidad Qué cosa maravilla Mi hermano Por eso Vale la pena Servirle a Jesucristo Vale la pena Renunciar al mundo El mundo Nada puede ofrecer El mundo Lo que trae Alegría pasajera Brinco Y salta En la carne Pero no llena El vacío Que hay dentro Del hombre Solamente Jesucristo Lo puede llenar No cumple Disacia La salvación Que necesita El hombre O la mujer Solamente Jesucristo Lo puede saciar El mundo Nada puede dar Hermano Alabanza Rey De gloria Pero si no Pregunte De nada Si tuviera Preguntarle Al hijo Pródigo Que se fue A vivir Perdidamente Que fue Lo que sintió Cuando todo Se le acabó Cuando todo Se agotó Y todo el mundo Lo he sublado Yo en la casa De mi padre Aún mi rojona De los cometer En techo Y yo estoy aquí Aleluya Muriéndome de hambre Sea Dios glorificado Para siempre Hermano Aleluya ¿Cómo es posible Dejar a Jehová De los ejércitos Por el mundo Que nada Puede ofrecerse A Dios glorificado Para siempre Dice la Biblia En primera de Juan Capítulo 3 Versículo 2 Y 3 De la siguiente Manera Mire que poderosa Esta palabra Primera de Juan 3 2 Al 3 Dice Muy amados Ahora somos Hijo de Dios Y aún no se ha manifestado Lo que hemos de ser Amén No se ha manifestado Lo que hemos de ser Se está refiriendo Al arrebatamiento De la iglesia Alámalo Que Dios es maravilloso Una manifestación Una transformación Dice Pero sabemos Que cuando Él apareciera Seremos Semejantes A Él ¿Y qué significa Seremos semejantes A Él? Sabemos que Jesucristo Cuando resucitó Entre los muertos Resucitó Con un cuerpo Glorificado Y nosotros Conforme a la promesa Del arrebatamiento Recibiremos Un cuerpo Glorificado Semejante A Él De Jesucristo Un cuerpo De gloria Un cuerpo Un cuerpo Que ya Jamás La muerte Se enseñorará Ni lo tocará A la valsa De gloria A mí ¿Qué más Palabras Y con confianza Muerta? ¿Dónde está Tu aguijón? ¡Oh, Se muerco! ¿Dónde está Tu victoria Y pronto Se manifestará Seremos semejantes A Él Porque Le veremos Tal como Él es Y primero Dice Y cualquiera Que tiene Esta esperanza En Él Se purifica Como Él También Es Puro Eso es lo que El diablo Está haciendo Con muchos Amados Al robarle La promesa Y la esperanza Gloriosa Y segura Del arrematamiento De la iglesia O el rapto De la iglesia Al avance El rey de gloria Están en esa esperanza Entonces ¿Para qué Ayudar? Entonces ¿Para qué Orar? Entonces ¿Para qué Santificarme Si como quiera Voy a pasar Por la gran Tribulación Eso es lo que El diablo Está bregando En la mente De muchos Y lo que Ha logrado Robarle a muchos Conforme a la palabra De que ya No hay un arrematamiento De que no va a haber Una manifestación De los hijos De Dios De que no seremos Semejantes A Él Al avance El rey de gloria Sin embargo Al avance El rey de gloria Y cualquiera Que tiene esta esperanza Por eso es que Esa esperanza No ha salido De por ni saldrá Esa esperanza La tengo yo Entre mis huesos Hasta mi Tueta Esa esperanza La tengo Por eso es que Estos aportes Estos aportes Estos aportes Estos aportes Estos aportes El cuerpo Estos aportes Estos aportes Desaparece Estos aportes Estos aportes Estos aportes Estos aportes y en cuestión de horas te metió una bacteria, esa bacteria te va a estar en cuestión de horas, un cuerpo corruptible, un cuerpo que por casi el pecado no le da la hora con la tierra, por eso es que desde que nacemos, comienzan nuestros días no a cumplir más años, sino a decrecer, comienzan a quitarse años de vida porque vamos rumbo hacia la muerte, bendito el nombre de Jesús para siempre, ha de luchar, es un cuerpo, por eso estos muertos y Cristo resucitarán, mire como dice, que terrible, amado, dice aquí, aleluya, que los muertos serán delanteros sin corrupción y nosotros seremos transformados, nosotros los que vivimos, este misterio se entrelaza perfectamente con el texto bíblico que se encuentra en primera de este salonicense, capítulo 4, versos 16 y 17, que dice su palabra, y el mismo Señor con exclamación, con voz de mando, con voz de ángel y con trompeta de Dios que se encenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrematados juntamente con ellos en las nubes para así, decir, mira, Señor, y así estaremos siempre con el Señor, por tanto, dice el Señor, alentados los unos a los otros, con estas palabras, amén, ¿cuál es el orden? los muertos en Cristo primero, resucitan, en cuerpos incorruptibles, en cuerpos de gloria, porque son las primicias, Jesucristo tratará con los muertos en el primero, inmediatamente los muertos suban, amén en un cuerpo de gloria, luego los otros, los que estamos vivitos, esperando la venida del Señor, esperando el acto de la iglesia, haciendo la voluntad de Dios, en oración, en ayuno, arricando las palabras, guardiándolas para Dios, sin manchas, sin arrugas, ni cosas semejantes, entonces podemos escuchar con la voz del Espíritu, oído del Espíritu, a la trompeta, y podemos subir al reino de los cielos, seremos transformados, porque en el Esther, verso 53, es necesario que esto corruptible, se vista de incorruptibilidad, y esto mortal, se vista de inmortalidad, y cuando esto corruptible, sea vestido de incorrupción, y esto mortal, sea vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra, que está escrita sorbida, es la muerte en victoria, oíde, prácticamente, el Señor la absorbe, como cuando un macon cleaner, coge un pedazo de moto, y la absorbe, ¡ah, la bolsa, que va! La muerte será totalmente absorvida, y no tendrá señorío sobre su pueblo, no tendrá señorío sobre los muertos en Cristo, porque resucitarán primero el cuerpo de gloria, y los que vayan a ir al reto de la gracia, y a la muerte, no podrá tocar, no podrá competir el poder, ni dominio, sobre nuestro cuerpo de gloria, sin embargo, ahora hay que batallar, sin embargo, ahora hay que pelear la buena batalla, ¿por qué? Porque la muerte nos puede sorprender en cualquier momento, pero en cierta ocasión dijo David, que aunque ande en valles de sombra y de muerte, no te me llevará el culo, porque tú estarás conmigo, tu fada y tu cacado, me infundirán aliento, amén, podemos andar en valles de sombra y de muerte, pero si no es el momento de Dios, la muerte no te tocará, la muerte no te llegará, pero sabe una cosa, como no lo sabemos ese día y la hora, no lo sabemos, tenemos que estar preparados, tenemos que estar ready, tenemos que estar con las meteduras blancas, sin manchas, sin arrugas, amén, y ni cosas semejantes, tenemos que estar hermanos preparados, porque no sabemos, a la hora que ha de venir nuestro Señor, a su nombre damos la gloria, se olvide de la muerte en victoria, ¿dónde está muerte tu hija, y dónde o sepulcro tu victoria, amén, el sepulcro no tendrá más victoria sobre nosotros, el aguijón de la muerte, que es el pecado, no tendrá señoría sobre nosotros, porque seremos semejantes a él, seremos semejantes a Jesucristo, en cuerpo de gloria, verso 58, así que hermanos míos, amados, están firmes y constantes, escucha bien, mientras la palabra está clara, está contundente, está firme, que esto viene, la trompeta va a sonarle, alabanza de gloria, milos desaparecerán, su corazón santo redimido, será levantado, para que sean los coales de la poca del cordero, alabanza de gloria, mientras tanto amamos, pero firmes, firmes, que nada nos conmueva, que nada nos mueva, que nada nos saca del fundamento, que su palabra, amélie, está constante, todo esto continuamente, no se me baja, es como una continuidad, con que hoy, mañana, pasamos todos los días, cada minuto, cada segundo de mi vida, para lo que está sirviendo en la Cristo, venando por mis salvaciones, haciéndolo voluntario constante, isolantemente, creciendo en la obra del Señor, siempre, y como se crece, trabajando en la obra, trabajando, ayudando, orando, mereciendo, pagando el precio, vamos creciendo a una estatura, y llegamos a una estatura, de la plenitud de Cristo, amén, dice aquí, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor, no es en vano, mano sacul, es que yo no sé predicar, pero sabe testificar, mano sacul, es que yo, es que soy tímido, eso es el saber de partir tratado, tú no hay ayuda, y usas tus manos con aceite, y vas con un grupo de tratados, y como se repartir, y le dice, Dios te bendiga, Dios te ama, Dios te bendiga, en oración ayuno, mi hermano, no hay diablo que se resista, a la avanza de gloria, sabe que los hombres más perversos de la historia, se convirtieron, no con un mensaje, muy, muy elaborado, o muy, este, mi alma, o muy, verbo florido, mi hermano, un simple testimonio, a un simple hombre, una mujer de Dios humilde, se le acercó, le dio un tratado, un abrazo, le dijo, Dios te bendiga, ¿qué es esto que habla? Pero hermano, ese es Cristo que ama, que Dios te bendiga, cuando bajó bajo la unción, del poder de Dios, bajo la, bajo la, bajo la esquina, le dio, porque ese hombre, esa mujer, vive de rodillas, y ha hecho la regolación, a la presencia, huele al Espíritu Santo, a ver, sobra al Espíritu Santo, a ver, al Espíritu Santo, a ver, y son usados con poder y gloria, y las almas se rinden, mi hermano, mi alma, Dios anda, y mansaquina, hurra mansaquina, Dios es amarilloso, y poderoso, tenemos que estar firmes, y constantes, amados, creciendo su obra, trabajando, no poniendo excusas, ay, pastor, ay, que tú le sabes, no poniendo excusas, para Cristo, visita los hospitales, vuelve a visitar, los enfermos, vuelve a visitar los presos, vuelve a ir a los puntos, y no te predican las palabras, amén, no te conviertas en predicadores de templos, hay gente que está predicando templos, ¿por qué? Porque están pidiendo ofrendas, no, mi hermano, vaya, 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 aproveche el tiempo, porque los días son malos, mucho niega la venida del Señor, muchos Satanás ha logrado arrebatarles esa esperanza, y esa esperanza es la que nos mueve a santificarnos para Dios, ¿por qué me santifico para Dios? ¿por qué me separo para Dios? ¿por qué me limpio continuamente para Dios? porque quiero estar preparado para cuando llegue ese momento de gloria, mi oído espiritual esté afinado, pero si mi oído está pendiente solamente al boxeo, al deporte, a la lucha libre, al balompié, al NBA, al beso elegante de las ligerías mayores, está pendiente de cuánto programa se va a calo, a cuánto existe sucio y mundano, mi oído va a estar tapado a la voz de Dios, desde unos tapones espirituales, y no puede escuchar la trompeta final, ¿qué dice el Señor amado? Tiene aventurado el siervo que cuando su Señor venga, le halle haciendo así, ¿qué tú estás haciendo en esta hora? El hermano Paul está continuamente ahí predicando su palabra, continuamente por un ministerio del mozo, predicando y sembrando la semilla a tiempo y a la de tiempo, yo aquí estoy aprovechando en mis tiempos, en mis ratitos libres, sembrando por Facebook la palabra, estamos viendo resultados de miles, que me están escuchando miles y miles, y ya cientos están testificando, y esos cientos se multiplican a otros, que están testificando las cosas que Dios está haciendo con ellos, ¿qué tú estás haciendo amados? ¿qué tú estás haciendo? Gloria al nombre de Jesús para siempre, en un proveedor de varios meses, se nos ha añadido ya otra emisora más para Chile, que va a estar transmitiendo, amén, varios días de la semana, en las cárcelas de los cinco minutos de la proveedad y gloria, compartiendo la palabra, porque me dice el varón, y me dicen los varones de las emisoras, que están recibiendo testimonios, de las palabras que están siendo sembradas, ¿qué tú piensas hacer? Amén, lo mortal por lo inmortal, eso es promesa de vida para aquellos que le estamos esperando, y tú apartado que me escuchas, corre a los pies de Cristo en esta noche, tibios que me escuchas, que estás mezclando lo frío con lo caliente, caliéntate y apártate de lo frío, no seas tibio, no seas mundano y sancochao, no, santifícate para Dios, sepárate para Dios, fíjate con Dios, porque la venida del Señor está cerca de las puertas, amén, no tengamos por tardanza, amén, aquello que es seguro de parte de Dios, alabanza de la gloria, ciertamente en breve se cumplirá, al desierto mortal se retirará la inmortalidad, este cuerpo, este estuche de polvo, este estuche de carne y hueso, será transformado en un microsegundo, en un cuerpo glorificado, y volaremos con Cristo para el reino de los cielos, Dios de poder y de gloria, te doy gracias por esta palabra hermosa, poderosa, y afín y atenuada para este tiempo que nos ha tocado vivir, el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, sigues convenciendo de pecado, sigues revelando y mostrando, alabanza a las miles y miles de vidas que nos escuchan, que tu venida, tu rapto, tu arrebatamiento, está cerca de las puertas, que hay que estar preparados como las vírgenes sensatas, que querían hacer de sus masajas, y una vez que se durmieron despertaron, pudieron entrar porque el Esposo llegó, en el nombre de Jesús, yo te lo pido en esta hora, glorifica que parle de una manera poderosa y especial, salva la salva, toca la salva, liberta la salva para tu gloria, y para tu honra, Señor amado, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, escucha bien esto amigo que me escucha, mi hermano que me escucha, si tú estás apartado de esta noche, si estás apartado, repite conmigo esta oración, Señor, yo te pido perdón con toda mi alma, con todo mi corazón, que un descuido, te di la espalda y me aparté, me enfríé y me alejé de ti, pero yo entiendo conforme a tu palabra, que tengo un alma que salvar, que tengo que escapar por mi vida, yo te acepto Jesús en esta noche, y me reconcilio contigo, el dolor de mi más mínimo pecado, Señor, me reconcilio contigo en esta noche, la alma de más y más de mi maldad, con tu sangre preciosa, vuelve y escribe mi nombre en el libro de la vida, y ayúdame Señor, a perderse, verás al fin, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, que te estoy y te lo pido en esta hora, amigo, si tú hiciste esta oración, hermanito que te apartaste, corre a los pies de Cristo, corre, ahora que no lo puedes llamar a la emisora, el ministerio para todos los tiempos, escríbele, amén, y te dirá alguna iglesia donde pueda volver a perseverar, en la santidad y la sola doctrina, y amigos que me escuchan, amigos o amigas que me escuchan, que no le sirven al Señor, amén, si desean apartarse de su pecado, y reconciliarse con Jesucristo, convertirse al Cristo de la gloria, al que dice su palabra, yo soy el escravino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie mira el Padre si no es por mí, repite conmigo esta oración, amado Dios, te acepto Jesús, públicamente, no me avergüenzo de ti, como mi único y exclusivo Salvador, escribe mi nombre, en el libro de la vida, Señor, límpiame de todos mis pecados, con tu sangre preciosa, nada de más y más, bautízame con tu Espíritu Santo y Fuego, conviérteme, constituyeme un siervo, o una sierva tuya, aleluya, con toda autoridad y poder, para servirte en espíritu, y en verdad, gracias Señor amado, en el nombre de Jesús, que acepto a Jesús, como mi único y exclusivo Salvador, gracias Señor, amén, amén, si tú también aceptaste al Señor, en esta noche, puedes llamar al ministerio, poseer los tiempos, o escribir, por eso, de ministerio, poseer los tiempos, que con mucho gusto, se estará orando por ti, y se estará dirigiendo, si alguna iglesia, este, cerca donde tú vivas, para que se te recomiende, para que busques a Dios, y camines para Dios, yo te doy un micrófono, un momento, mi hermano, por Méndez, por si alguna petición, en adición aparte, por salud, por enfermedad, las peticiones, con mucho gusto, estaremos orando, en esta hora, mi hermano, con vosotros, le entrego los micrófonos, por un momento, Gloria a Dios, hermano, Alfonso M. Sacurotero, sábado de 9, de 10, perdóname, a 10 y 30, de la noche, hermano Alfonso, en esta hora, no tenemos peticiones, pero si nos están, escuchando, en Japón, en China, Brasil, diferentes partes del mundo, yo le escribo, a través de los chat, aquellos hermanos, que están leyendo, que nos escriban, tuvimos una llamada, pero lamentablemente, el teléfono está, en esta hora, ocupado, les decimos al pueblo, Gloria a Dios, que si tienes internet, estás a través de la internet, puedes entrar a, postrerostiempo.org, y escríbenos en el chat, amén, y seamos prudentes, hermano, reciba este mensaje, de parte del Señor, hay muchos hermanos, que no quieren, hermano, recibir palabra del Señor, pero aquí, en Postreros Tiempos, usted se conecta, y recibe, palabra del Señor, en el nombre de Jesucristo, reciba esta palabra, Gloria a Dios, y sea prudente, en los tiempos, que estamos viviendo, hermano Alfonso, hacemos una oración general, Gloria a Dios, sabemos que hay pueblo, hay hermanos, que escuchan, a través de las radios, y muchos, se intimidan, en llamar a la emisora, otros escribir, a través de los chats, por no ser identificados, bendito el nombre del Señor, puedes escribir anónimo, y vamos a estar orando por ti, puedes llamarnos también, privado, y vamos a estar orando por ti, amén, así que hermano, escríbanos, llámanos, también puedes comunicarte, a través de nuestra página, cibernética, postrerostiempo.org, y pulsa en contacto, envíanos tu correo electrónico, y fuera del aire, vamos a estar orando por usted, amén, hermano Alfonso, hacemos una oración general, perfecto, por todos los países, Japón, China, Brasil, todos los países, que están conectados, y escuchando su palabra, vamos a orar, por cada uno de ellos, incluimos, a nuestro país, vecino Venezuela, que está sufriendo, terriblemente, Francia, hace poco, por estos ataques terribles, vamos a estar orando, amén, París, perdón, vamos a orar por estos países, y por estos pueblos, y por todas estas vidas, que están escuchando, a lo largo y lo ancho, Padre, en el nombre de Jesús, me uno con tu siervo, pobre, que está ahora clamando, por todos estos pueblos, por todas estas tribus, por todas estas lenguas, por todas estas naciones, Padre, que están escuchando, que están conectados a la emisora, escuchando palabras de Jehová, y no de hombre, sigue sembrando las semillas, sigue tocando los corazones, sigue reargulléndoles a cada uno de ellos, convenciéndoles por la fe, por el Espíritu Santo, por tu palabra, que necesitan de ti cada día más, que te pido que tú bendigues a mi sola grandemente, que tú bendigues a mi misterio poderosamente, sigue aprovechando, que lo sigas usando como un foro de luz, en medio de las tinieblas, te presento a lo largo y lo ancho, todas las necesidades, a aquellos que necesitan por trabajo, o por salud, o problemas matrimoniales, o jóvenes descarriados, Espíritu Santo, o los que están atados a vicio, distintos vicios de cigarrillos, o la droga, o la marihuana, o la cocaína, o están atados al licor, o están atados, aleluya, Padre amado Dios mío, tantas cosas, Señora, la pornografía, o Espíritu Santo, rompe, todo chulo del diablo, toca, salga, libera, está, padre amado, a la gloria y a la orden de tu nombre, enviamos a palabra, de poder, a la gloria, a Japón, allá, a la China, a Brasil, Centro, Sudamérica, en cada país, cada pueblo, en cada nación, para la gloria de tu nombre, Señor, yo te lo pido en esta hora, creyendo con toda confianza, que tú lo haces, Padre amado Dios eterno, Señor, ahora Dios mío, yo termino, damos por terminado este programa, yo te pido en esta hora, Señor, a ver, que tú tienes con tu siervo en la emisora, y tú me lleves a mi hogar, que la gracia tuya vaya con cada uno de nosotros, envíenos con la bendición del Padre, la del Hijo, y la del Espíritu Santo, amén, y amén, amados, ustedes bendigan, desde el guardia, este es nuestro hermano, Alfonso Sacurotero, del programa, los cinco minutos, de poder, y gloria a Dios, que se despide, hasta el próximo sábado, si así, Dios lo permite, yo les bendiga, desde el guardia, la paz de Dios, y un abrazo, mi hermano Paul, se llama grandemente el Señor, Dios te bendiga, siervo, y esperamos, vernos pronto por ahí, amén, seguro que sí, le creemos a Dios, yo sé que, yo creo que, vienes pronto por aquí, por Massachusetts, amén, que lindo Dios, para su gloria, amén, vete pidiendo ya el trabajo, que, vete pidiendo el trabajo, que de un momento a otro, vienes a Boston, Massachusetts, y que el trabajo, te den el permiso, que te den el permiso, para venir aquí, santo, aleluya, Dios te bendiga, siervo, Dios te bendiga mucho, amén, hermano Alfonso M. Sacurotero, en vivo y en directo, desde Bayamón, Puerto Rico, hermano, apoya este ministerio, apoya estos programadores, bendito el nombre del Señor, búscalo a través de los medios sociales, bendito el nombre del Señor, Alfonso M. Sacurotero, ministro del Señor, hermano, y está con nosotros, todos los sábados, de 10 a 10 y 30 de la noche, conéctate a través del 1630am, rivier.com, y también puedes conectarte a través de, postrerostiempo.org, principiosdedolores.org, y un sinnúmero de páginas, también cibernéticas, gloria a Dios, que están unidas, hermano, predicando, sana doctrina, enlazando con nosotros, hecha por este ministerio, gloria a Dios, hermano, Alfonso M. Sacurotero, con nosotros, cinco minutos de poder y gloria de Dios, y aquí en postreros tiempos, enlazamos 30 minutos, le damos gloria a Dios, hermano, apoya a este siervo del Señor, apoya a este ministerio, gloria a Dios, si usted siente de parte del Señor, envíale una ofrenda al hermano Alfonso M. Sacurotero, consíguelo a través de, lo que es los medios sociales, como Facebook, gloria a Dios, comunícate con él, agrégalo a tu página, también como amigo, gloria a Dios, hermano Alfonso, Dios me habló a través de tu mensaje, y yo siento de parte del Señor ayudarte, si hay algún pastor que me está escuchando, algún hermano, algún ministro del Señor, que quiera traer este siervo del Señor a su país, amén, puede ser por allá en Australia, en España, en Japón, en China, diferentes partes del mundo, hermano, nosotros vamos donde Dios nos envíe, amén, nos ponemos en oración, y lo que el Espíritu Santo diga, eso se hará, amén, también sé que pronto estaremos trayéndolo aquí a la ciudad de Boston, Massachusetts, para que comparta también con nosotros, amén, vamos a hablar con algunos pastores, gloria a Dios, que apoyan ministerios postreros tiempos, para que así traigan palabra de Dios, santidad divina, gloria a Dios de nuevo a los altares, y quiten tanta pintadera que tienen dentro de los altares, bendito el nombre del Señor, hay gente haciendo la diferencia, hay gente que todavía no han doblado rodillas al mundo y a las cosas del mundo dentro de la iglesia, seamos prudentes en estos últimos tiempos y en esta hora nos despedimos de este lugar, pero no de la presencia de Dios, amén, apoya este ministerio, si sientes de parte del Señor, una vez más, entra a postrerotiempo.org, y en la parte de abajo tenemos también, gloria a Dios, como tú puedes hacer tu donación a este ministerio, y si especifica, esto es para el hermano Alfonso M. Sacurotero, ahí le vamos a hacer llegar esta ofrenda también al siervo, gloria a Dios, Dios te bendiga, Dios te guarde, seguimos aquí, dándole la gloria a nuestro Padre Celestial, Dios bendiga a todos los hermanos, los pastores del área local, aquí en Boston, en Massachusetts, también allá en Chelsea, en Everett, mi pastor, Melvin Rivera, también un hombre, un siervo del Señor, un ministro del Señor, que aprendí muchísimo, Dios le bendiga, y Dios les guarde. Se despide el pastor Paul Mentes. Y siguen caminando como si nada, sé que esto te ha de estar viviendo, Padre Eterno, cuando muchos lo que buscan, es una posición, y para de llorar, porque yo sé la realidad, que son pocos los que en tu nombre, te hacían salir a pescar, Deseo ser Señor, pescador de hombres, donde tendrá que detrás, mi barca en la orilla del mar, deseo ser Señor, pescador de hombres, No tendré miedo a la orilla del mar, es que conmigo va el capitán, deseo ser Señor, pescador de hombres, y deciré lo mismo que ver, todo esto lo haré, y en tu nombre, y en tu nombre, se supieran caer, al caer en tus dedos, están cayendo en tus brazos, lo dejarían todo, y aceptarían el reto, de ser de bendición, a una nación por completo, no se quedarían sentados, en tus manos, escuchando tu voz, haciendo el llamar, para de llorar, porque yo sé la realidad, que son pocos los que en tu nombre, decían salir a pescar, deseo ser Señor, pescador de hombres, aunque tenga que dejar, mi marca en la orilla del mar, deseo ser Señor, pescador de hombres, lo que he aprendido, lo que he aprendido, lo que he aprendido, lo que he aprendido, es que conmigo va el capital, deseo ser Señor, pescador de hombres, deseo ser, y poder decir lo mismo que te da, todo esto lo haré, y en tu nombre, todo esto lo haré, todo esto lo haré, todo esto lo haré, y en tu nombre, pescador de hombres, aunque tenga que dejar, Señor, mi marca en la orilla del mar, deseo, yo deseo, yo deseo, ser un pescador, que todo esto lo haré, en tu nombre, 16.30 AM, Radio Postrero Tiempo, la radio de los últimos tiempos, defendiendo la sana doctrina. You're listening to 16.30 AM, Revere, Massachusetts. Radio Postrero Tiempo, defendiendo la sana doctrina, y bendiciendo tu vida, conéctate a postrerostiempos.com, la radio de los últimos tiempos.